Por el placer de ser, sonido, suspiro norteño Del brazo rojo, no te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay, pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué me engañaste? No me esperaste Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me curaste El tiempo lo borró Por el placer de ser, sonido, suspiro norteño Sonido, suspiro norteño Ay, pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué me engañaste? No me esperaste Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me engañaste Y de aquel cariño que un día me curaste El tiempo lo borró Espejismo fue tan solo tu amor Gracias por ver el video